¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Ja ja ja! ¡Claro que sí! Entonces, ¡vamos a cantarle la canción de cumpleaños! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Quién los cumplas? ¡Feliz! ¿Quién los cumplas? ¡Feliz! ¿Quién los cumplas? ¡Feliz! ¿Quién los cumplas? ¡Feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumplas muy muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! Hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Ya viste la vuelta a la ronda del sol Y otra ya comenzó Porque hoy es tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Otra velita vas a soplar! ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video